Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a el segundo final alternativo de el rumbo a Razor Mania de Chris Jericho Ok amigos, en el video anterior pues me patearon el mejor trasero del mundo de Jericho Pero esta vez tenemos una oportunidad más de patearle la nariz, iba a decirle, de patearle el trasero a triple nariz Ok amigos, recordemos que es una lucha de Razor Mania y es una lucha dentro de una celda infernal por el título de la WWE Así que tenemos que estar muy concentrados para ganar, concentrados y decididos, ok, porque no podemos permitir que pierda nuevamente nuestro caballo de Jericho Saludos para la gente que esté en vivo, Jesús Latorre, Brawl Strong, Matoga Kane, dice Alex Maiz Sí, hace poquito acabó Monday Night Raw, me gustó mucho, no sé, porque no lo vi completo, llegué tarde a casa Solamente vi desde la pelea, no, desde que comenzó a cantar Elias, desde que preguntó quiénes quieren caminar con Elias Desde ahí lo vi para adelante, está el nuevo personaje de Matt Hardy, dice la gente, pero no lo he visto Lo voy a ver en la repetición cuando lo suban, ok Aquí está Triple H, es el retador a mi título, me venció la primera vez que nos enfrentamos en modo leyenda, es muy pendejo ganar, ok Pero aún así voy a intentar nuevamente que Jericho defienda su cinturón de una forma, pues voy a bajar un poco de volumen del juego Jericho Jericho Ahí está, bajamos un poco de volumen Alan Jere me pregunta cómo descargo el juego Ah, cómo descargas el juego, la verdad es que lo descargas Yo lo encontré en YouTube, el link del descarga Bóscalo, pues, en Gowler, está en todos lados Ahí está, es una lucha por el cinturón de la BW, BW, Y2J vs Triple Nariz, dice AG Queremos ver pelear Snorlax pronto Oh, hoy día grabé Eddie Logan, amigos, mañana o pasado mañana subo ese video Donde Eddie Logan regrupa a los caballos para enfrentar al escudo, ok Pero ese video tarda porque son edición, edición y tarda mucho Y me voy el miércoles a Lima a ver WWE Live Bueno, ahí está Oh, no, ah, Triple Nariz, no me volverás a ganar otra vez Te prometo que voy a destruirte Sí, voy a destruir ese enorme nariz que tienes Wow, perfecto Y ahora, como estuve jugando WWE 2K18 Me olvidé jugar SmackDown vs Raw Wow, los controles son completamente distintos Y por eso perdí, eh Y Jiren convirtió en el nuevo campeón del canal Uy, ahora tal vez no pueda vencer a Triple Nariz Voy a tener que volver a concentrarme y acostumbrarme a estos controles Porque ya vieron, quería hacer una llave Y subí, es que los controles son completamente distintos Es un controles del año 2010 Y estamos acostumbrados a los controles de este año, ¿no? Son completamente diferentes Pero aún así voy a tratar de vencer a Triple Nariz Ok, amigos Eh, Jesús, la torre Sí El miércoles que me voy a Lima Voy a estar en polvos azules Y voy a comprar la camarita para la Play 4 Y amigos, nunca la compré No la venden aquí en mi ciudad No, vivo en la capital Vivo lejos de la capital Y voy a aprovechar para comprar una vez por todas ya La cámara de la Play 4 Ok, amigos Eh, saludos para la cueva de Ronald Para Pedro Cervantes También para Rafael Aguilar Y ojalá podamos derrotar pues al juego en esta ocasión, ¿no? Aunque no deberíamos darle tregua Eh, bien, caballo Jerrico Ahora lastímalo con... Ah, claro El mundo quiere ver las espectaculares movidas del caballo de Jerrico ¿Y qué les parece entonces si le hacemos un bulldozer? Uy, no Ah, no hubo bulldozer Pero hubo súper rodillazo estilo vaquero Estúpido idiota Ja, 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 ja Bueno, creo que en esta época no decía Y no existía la lista de estúpidos idiotas Como para mandarlo a Triple H En primera fila de nuestra lista de estúpidos y otras narizones Toma esto Bueno, ya está claro que no voy a poder vencer al Triple H de esta forma, ¿eh? Así que tendré que recurrir a lo que mejor sabe hacer Chris Jerrico Uy, y no me refiero a recibir rodillazos, ¿eh? Sino a movimientos muy, muy mal intencionados, ¿no? Tal vez cobardes para muchos Pero la idea aquí es ganar Así que vamos a partir el narizón Uy, está mareado Así que toma esto, Triple H ¡Toma! ¡No, carajo! ¿Por qué no le golpeaste con la silla cuando pudiste? ¡Uy! Casi es él, ¿eh? Es que está cansado Jerrico Está cansado Y ahora sí Vas a morir, Triple H Toma Toma Y toma Uy, me quito la silla, carajo No puede ser posible Uy, le revivo la espalda con ella, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Oh, oh! Este estaba a punto de hacerle Kane a Finn Balor En Monday Night Raw Y miren cómo se hace así Puta madre, le golpearon Esquivó eso, Triple H ¿Cómo te atreves? Está muy pendejo ganarle en modo leyenda, amigos, ¿eh? Pero yo sé que Si me concentro Puedo vencer a cualquier oponente No me importa que sea el juego ¡Toma! ¡Uy! Le revivo su enorme nariz, ¿eh? Y tal vez la nariz Sea la parte más débil del juego Y ahora Uy, es que siempre esquiva Nuestros movimientos Para lesionar a nuestro oponente Ok, ok, ok Aquí no hay una Este No hay un límite de bloqueo, ¿no? Aquí puedes bloquear todo el tiempo que quieras Y eso es lo que no me está favoreciendo Estoy prácticamente acostumbrado A que mis oponentes Estén a un límite, ¿no? Y donde estemos seguros De que no va a bloquear esa ¡Uy! Puta madre ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Estaba tratando de escapar el juego Y ahora ¡Súper silletazo en el rostro! Y listo Bueno, se perdió la silla Pero ya no la necesito, amigos Porque ahora vienen los movimientos devastadores De nuestro caballo Jericho Uy, sigue con la puta Movida de los rodillazos Estilo vaquero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Uh! Jericho, tu Jericho Ahí está la movida de Jericho A ver No subas eso Sube 2K18 Ayer subí 2K18, amigos Y yo quiero ver Qué sucede Cuando el último combate De Rumba Resormenia De Jericho Es Jericho el que gana No me quiero quedar Con estas ganas No me quiero haber Acabado todo el juego Para no saber Qué pasa Cuando pues logramos vencer En Resormenia ¡Uy! Pero si logro perder nuevamente Sería humillante Para nuestro caballo Jericho Así que tenemos que Acabar con las cuerdas vocales De Triple H Voy a romperle Su enorme nariz Y tal vez esto ¡No logró hacerlo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No logró hacerlo! Está acabado Triple H ¡Y es tu fin! ¡Y es tu fin! Dije ¡Uy! ¡Qué cagada, huevón! ¡No! ¡Oh! Ya me he rendido ¡No, por favor! Carajo, no, Jericho Si lo tienes para... ¡Uy, pero qué! ¡Uy! ¡Sangre, en serio! ¡No puede ser, huevón! Si somos nosotros Los que le estamos dando Más castigo al pendejo De Triple H ¿Cómo puede ser posible Que sangremos nosotros? ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡Idiota! ¡Deja de joder! ¡Bes alto! ¡Uy, miren! Estamos a punto De buscar un movimiento aéreo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me quiere romper la espalda ¡Ay, lo hizo! Estamos a punto De ser derrotados Está muy cansado Jericho ¡Uy! Se desvanece Antes de llegar al objetivo Ahí está Piquetazo a los ojos Eso le puede dar Un cierto respiro A Jericho ¡Uy! No, forcejeo 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 ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Uy! Cagaron a Jericho ¡Pero por qué es tan difícil El pendejo! ¡Miren, miren, miren! ¡Wow! Pero es que todo bloquea El cabrón, ¿no? Todo bloquea Y tiene pedigree Lo peor de todo Es que tiene pedigree Y me lo hizo Y luego de esto ya Me hizo mierda ¿Qué voy a hacer, huevón? ¡Ay! Pedigree devastador Carajo, huevón ¡Miren! ¡Uy! Jericho Eres grande Caballo, ¿eh? Hemos podido salir De ese pedigree ¿Sí? Ese pedigree Era todo para Jericho Que está bañado en sangre Pero aún así Sigue para adelante Nuestro gran caballo Jericho Podemos ganar, ¿eh? Está encendidísimo Jericho No quiere perder Aguantó ese pedigree Devastador Ni siquiera Triple H sabe Cómo lo hicimos Y le vamos a romper El culito Encima de eso Y ahora Nuevamente Uy, bueno Creo que bloqueó Eso Triple H, ¿cierto? O tal vez No, vamos a buscar Nuevas movidas Tal vez movidas raras Movidas diferentes Son las que nos puedan Hacer que ganemos Nuestro movimiento especial El salto felino No lo hemos aplicado Y tenemos movimiento especial Y tenemos movimiento especial Amigos Y tenemos movimiento especial Puede ser todo para Triple H Puede ser todo para Triple H Vamos Jericho Por favor Lo tenías ya ganado Y uy, super guillotirazo Super guillotirazo Levántate Uy, se nos acabó Se nos acabó Nuestro Uy, ahora es Triple H Ah, el que los aplastó Con ese sillón Uy, me cubrió Que hijo de puta Uy, se levantó Jericho Ja, ja, ja No puedo creerlo, eh No puedo creer Que me haya levantado De eso Era prácticamente Una victoria Segurada De Triple H Y lo vamos a romper La espalda Y tenemos que romper códigos No solamente rompemos La espalda Sino le romperemos El brazo Le vamos a defender La cabeza De su cuerpo Y si osa Todavía Seguir luchando Lo que viene Amigos míos Ahora será Un super Rompe códigos De la nada Ay, no Uy, lo perdí El rompe Códigos Volador Sí Ha acabado Ha acabado El juego Uy, no ¿Cómo se levantó? Eso es imposible ¿Vieron eso? No vieron eso Logramos aplicar El rompe códigos Si ahuga Si no Le logramos Lastimar a Triple H Ni siquiera Bota una gota De sudor Ni de sangre Estúpido Idiota ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes bloquear Mi super Movimiento Devastador? El rompe códigos Es una movida Que me ha dado Tantas victorias Y tú Las he hecho ver Como si fuera Nada Así que Ahora verás Toma esto Y viene Y viene el super Salto Felino Uy Logramos conectarlo Y ahora ¿Qué les parece? Si le aplicamos A Triple H El gran Sí Las murallas De Jericho Nuevamente Amigos Toma esto Esto Y ríndete Si no quieres morir Triple H Ríndete Ah, no te quieres rendir Eres osado Pero aún así Morirás con mi super Rópeco nuevamente Uy Ahí está Y este juego Tiene que haberse Buggeado Porque Luego de tantos castigos Es imposible Que no sangre La llevaré aquí En medio del ring Para Que La humillación Y la derrota De Triple H Sea Completamente Uy Miren como lo cubre Uy Que humillante sería esto Uno Dos Y se levantó Uno Ah bueno Logramos Humillar a Triple H Y cubriéndolo Con el pie Que bueno Se veía Jericho Cubriendo de esa forma Y bueno Logramos vencer A Triple H Por fin Después de tantos años Y a ver que pasa Tanto Si creías Que Jericho No iba a poder ganar Lo cierto Es que ahora Es el nuevo Campeón Indiscutible Y el bicho Lo está aplaudiendo A ver Logró retener El cinturón Te guste o no Chris Jericho Tiene mérito Y merece Respeto Lo aplaude El Big Show Y hablando de respeto Miren su amiguito El Big Show Viene a felicitarlo Con todo lo que ha ocurrido Entre ellos Por qué Big Show Está celebrando Junto a Jericho Bueno Sabe reconocer El talento El Big Show Y pues Está ayudando A Jericho Para que Todo el mundo Vea La gloria Es para el vencedor Y Michael Jericho Lo tiene Mira Triple H ¿Qué está pasando? No No, no, no Cuidado Jericho Cuidado Cuidado La mía Me hicieron mudar En los aires Era un montaje Se trata de un movimiento Tremendo Para el campeonato Uy, no jodas Quizás se merezca el título Pero también Se ha ganado ese golpe Triple H Agarra el cinturón No ha ganado la lucha Así que Eso no te pertenece Triple H Pero Jericho Ha robado el título Pero no No va a creer En lo mismo Triple H Y le lanza el cinturón Chris Jericho Ha ganado el cinturón Pero la guerra Podría tener Otro vencedor A ver Y esta fue La forma En la que termina El rumbo A WrestleMania De Chris Jericho Que déjenme decirle Amigos Que Para viejo Para mal De las dos formas Jericho termina Hecho mierda Si pierde Es atacado por Edge Si ganas Es atacado por el Big Show Y yo pensé Que el final Iba a ser más sorprendente La historia En si es Increíble Es muy divertida Pero el final Es un poco flojo Amigos Igual Quería verlo No recordaba Creo que nunca lo hice Este final Porque es muy difícil En la Triple H Pero espero Ustedes también Hayan esperado Saber No que ocurre Cuando ganas En el rumbo A WrestleMania De Chris Jericho Así que espero Que les haya gustado Esta transmisión Y ahora viene W2K18 Las cámaras Únanse al grupo De Facebook Que es Eddie Logan 3 y 6 Ahí voy a poner Una encuesta Para que ustedes Voten Para los 6 participantes De las cámaras Eliminación Ok Me parece que En estas cámaras Eddie Logan Omero y Vegeta No deberían participar No deberían participar Porque estoy creando Una mini historia Y no quisiera Que se enfrente Omero Ni Vegeta Ni Eddie Logan Porque van a tener Que play con el escudo Más adelante Así que Bueno Gracias por todo Su apoyo Por toda su compañía Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Y espero que les haya gustado El video Eh